Limonenses, el Gobierno de la República está comprometido con el desarrollo de Limón. Ustedes nos han visto trabajar hombro a hombro con todos y cada uno de ustedes. No queremos bloqueos, no queremos problemas. Lo que queremos es seguir trabajando en conjunto con ustedes. Hoy nos hemos reunido con UCAEP, con CRESEX y con Cadexco para explicarles todo el planeamiento que tiene el Gobierno de la República para terminar de una buena manera la Ruta 32. ¿Por qué no se puede hacer el diseño original? Bueno, número uno, porque es un diseño malísimo, pero re malo. Y número dos, porque está lleno de expropiaciones, las cuales no dependen del Ministerio de Obras Públicas. Es por esto que lo hemos reformulado con una empresa muy seria y un estudio muy serio y a partir de ahí hemos generado una conexión a través de una serie de rotondas como un paso inicial. Ya tenemos el dinero preaprobado para el estudio y generar una segunda parte de este proyecto con mucho más aceras, mucho más ciclovías y pasos a desnivel de verdad. El crédito termina en abril del 2025 y lo que el Gobierno de la República no haga de aquí, abril del 2025, quedaría desfinanciado y tendríamos que ver de a dónde empezar a buscar dinero para poder terminar la ruta. El Gobierno de la República está totalmente abierto para hablar con todas las comunidades, con los alcaldes que son los verdaderos representantes del pueblo y con cada persona de Limón, por el bien del Limón. No vamos a aflojar, queremos seguir trabajando, queremos completar la carretera y hacerlo de la mejor manera. Adelante Limón.